¡Hola jugones! Se acaba de lanzar la nueva actualización del Thai Break, la tercera versión del acceso anticipado y os voy a mostrar lo que trae. 8 nuevos tenistas licenciados, 4 de ellos de la ATP como son Karen Kachanov, Borna Koryk, Yoshito Nishioka y Félix Auber-Alicime. Y por parte de la WTA tenemos a Iga Espiontek, Daria Kasatkina y Daria Saville. Además de esto se ha añadido por fin el creador de pistas en el que podemos diseñar la sede del torneo con sus canchas y paisajes circundantes. Esto está genial para recrear estadios que no se han licenciado. También hay cambios en el online donde ahora se puede jugar torneos en línea y obtener puntos ATP o WTA para el ranking. Por la parte del gameplay se han realizado correcciones y mejoras obteniendo una mayor fluidez del jugador con más movimiento cinético. Vamos que hay también más contrapies. También se ha mejorado el subir hacia la red y se ha ajustado la dificultad de los restos pudiendo ahora hacer ACE. Aunque esto lo he probado y no funciona bien. No sé cómo apuntar preciso preciso. Se ha ajustado también la interfaz del golpe. Ahora el medidor de potencia se vuelve rojo y tiembla cuando se domina un tiro. Si queréis que haga una comparativa rápida con el nuevo topspin quiero 100 likes en este vídeo y mañana lo tendréis. Suscríbete para no perdértelo. Te dejo un poco más de gameplay con los nuevos tenistas. Gracias por acompañarnos por esta mañana. Exhibición match. Please welcome to Kaja Magikar. Coco Gough. And her opponents. From Poland. Iga Swaita. First set. Javantec. To seven. Play. Play. Love. Fifteen. ¡Gracias! 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 13-40 1-0 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!